Mi amor, debes saber que antes de encontrarte Yo ya te conocía, ya te acariciaba A latir empezaba mi amor, hacia tu mirar que no me vio Pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión Y así me despertaba a la ternura A tu ternura, difumas por el camino Muy juntas, muy juntas El alba sonriendo amaneció segura De que serías en mi soledad, ternura Y sé que al fin del tiempo que huyó, más allá del sufrir y del dolor Más allá de la noche y el sol, está tu gran amor Entonces renací A la ternura A tu ternura Después otra vez a cabinar Muy juntos Muy juntos En tus pestañas hay un vuelo de golondrinas Que balancean cegadas por tu luz marina Maldito el tiempo aquel que aún yo no te conocía Más yo ya te soñé Más yo ya te soñé Al llegar mi juventud Más yo ya te soñé El tiempo que viví Sin la ternura Sin tu ternura Y aún más allá nuestros sueños dirían Muy juntos Muy juntos Muy juntos Muy juntos Muy juntos Miramos Nos vemos